Estamos de regreso en Political, Political, gracias por continuar con nosotros, usted nos escucha a través de KQ94.5, recuerde seguirnos en arroba politicalrd, así con K, politicalrd, gracias por vernos en The Último Minuto TV, canal 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, y ten enlace Constelación 238, este contenido está colgado en The Último Minuto Media, el periódico de la verdad, Angeli Moreno, este servidor Hansel García, y justo a quien corresponde el turno de este momento, Giovanni Díaz. Political Leonel y su pasado, las sombras, Leonel y las facturas, eso asegura una batalla épica en materia electoral, todos contra él, incluyendo los de la vieja casa o su antiguo partido. Leonel Fernández hoy tiene que enfrentarse o enfrentar una carta que más que carta o solicitud de que apoye a Abel Martínez por parte de Jaime David, es una daga que recuerda el proceso interno del PLD con miras a la candidatura del año 2000. Leonel y sus fantasmas, la situación del yo, yo y el yoísmo permanente, de ser yo y nada más que yo, y ahora llegar al extremo de que después de mí, mi hijo, deja a Leonel, él contra todos. Leonel Fernández, incluso llega el momento de reivindicar personas que en un momento determinado se vieron hasta fuera de tono, fuera de tiempo. Hoy se entiende la negativa de Danilo, hoy incluso se puede entender la negativa de Margarita. Hoy se entiende la separación de Reinaldo, hoy se entienden las cartas, las comunicaciones de Temo. Hoy se entiende a una parte del comité político del PLD, hoy se entienden a jóvenes que dijeron me toca a mí. Hoy se entiende a Julio César Valentín, cuando con su partido Justicia Social ha hecho un mejor papel que lo que hizo en este caso la fuerza del pueblo. Pero también están, no los antiguos compañeros, sino los antiguos adversarios que hoy están en el poder y que hoy se enfrentan a un león devenido en gatito. Leónel ha trazado, ha sacado a su hijo, ha sacado al rey Simba a enfrentarse con experimentados ya. Porque así como la derrota electoral de Abel Martínez en Santiago, de una u otra forma, todos hemos dicho acá, que le pasa factura. De esa misma forma, una derrota electoral de Guillermo Moreno y el PRM en el Distrito Nacional, le pasaría factura a Carolina. No existe ahora mismo forma matemáticamente posible de que todos y cada uno de los cuadros activos y dirigenciales del PRM estén. Es que no hay un ápice de división porque hoy todos tienen que derrotar a lo que significa Leónel Fernández. Porque perdiendo Omar es enterrando a la fuerza del pueblo y por eso hasta el PLD está trabajando para que pierda a Omar. ¿Por qué? Porque no es verdad que Farire va a mirar para otro lado. No es verdad que Fellito va a mirar para otro lado. Jean-Louis. No es verdad que va a mirar Wellington Arnault. No es verdad que Omar le va a ganar a la fuerza de Carolina en el distrito. Porque yo le había advertido que perder, perder Domingo era perder Omar. Perder Omar es perder Leónel y perder Leónel es desaparecer la fuerza del pueblo. Todos contra él, sus fantasmas, los miedos del pasado. Porque como dice la canción, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, porque la gente tira a matar. Political. Hay un sonido. Suenen las calles, suenen las casas y suenen las redes. Hay un sonido. Political. Aquí estamos, aquí seguimos. Es el tiempo de Angele Moren. Political. Ruj y Ruge, el león. Miau. Bueno, señores, yo les voy a hacer esta denuncia, diría así. Que yo sé que estos dos compañeros que están aquí en la cabina también se van a sentir identificados conmigo. El día de ayer se graduaron dos mil trescientos y tantos profesionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con gran orgullo, lo digo. Y la verdad es que ver tanta gente graduarse en una universidad en los tiempos que estamos viviendo hoy, Hansel. Eso es digno de llevar por todo lo alto, de yo no sé cómo decirle. Ayer, entre esos graduandos, estaba mi hermano que se graduaba el día de ayer. Y yo tenía mucho tiempo que no iba a graduaciones de la UAS. Y, señores, yo salí de ahí con muchísima pena. Ustedes saben por qué. Porque, yo digo, conchole, ¿cuánto pasa un estudiante de la UAS para graduarse en cinco, seis, siete, diez, quince años, como en el caso de mi tía? Para el último día que usted está en la universidad, que es su graduación, pasarla como la está pasando un estudiante de la UAS y su familia. Tantos estudiantes en ese parqueo de la UAS, en el cual usted tiene un calor del diablo, porque es unas calpas que ponen ahí, decidieron encerrar en esa área para que solamente entren los graduandos. Si ustedes cercan esa área de los parqueos, ¿qué les queda a ustedes? Las escanilatas de la biblioteca, las áreas verdes de la rectoría, el área verde del centro de las isletas de la UAS, las embajadas, que para mí es el lugar más fresco. Ahí vi yo, señor, ustedes saben que cuando uno se gradúa, a uno lo acompaña a las personas que más quieren a uno, que más han invertido en esa educación, como tu mamá, que es una persona mayor, una hermana, una tía, que quizás esté embarazada, un niño, tu abuelo, que es una persona de edad avanzada. Señores, yo vi tanta gente, vi mujeres ponerse malas, vi adultos caerse, porque no hay condiciones ni siquiera para que la familia presencie el día, que la persona que quizás es la única que se está graduando en su familia, se está graduando. No pueden hacerle ni una foto de lejos, porque es tanta la gente alrededor de las vallas, que usted no se puede acercar a tirarle una foto. Y a mí eso lo que me dio fue mucha pena y vergüenza, de que cómo tenemos a la Universidad Primada de América, donde, señor, en este tiempo, no es todo el mundo que decide hacer una carrera y pasase cinco años ahí, a ver, que le prepara la vida. Y tú sabiendo que tienes compañeros que son los únicos que se han podido graduar de una generación de cinco y seis décadas, qué sé yo, de una familia que es el primer profesional que está viendo en ochenta, noventa años, y que tengan que coger tanta lucha para ir a ver cómo se gradúa un profesional. La gente, yo hice videos, porque ustedes saben que uno como periodista, la gente trajo silla de su casa y la puso en las isletas para poderse sentar. Están los más beneficiados que, bajo el sol tremendo, se sentaron en la escalinata de la biblioteca, pero están los que estaban allá, bajo una sombrita, en el área verde de la rectoría. Coño, no puede haber ni siquiera dignidad el último día que tú estés en la universidad. ¿Eh? Dignifiquen, señores, las graduaciones de la UAS. Eso debe de ser un acto bonito, que todo el mundo recuerde bien. Yo me gradué, porque yo no cogí cabeza, me gradué en el 2011 en la UAS, y después me gradué ahora en la pandemia. Y yo dije, wow, qué bueno que yo lo hice online. Si no le pueden garantizar un mínimo a las familias para que puedan ver a los estudiantes, a sus hijos graduarse, háganlo online y que en su casa vaya titirimundati. Y si lo tienen que mencionar, que lo mencionen y hagan una bulla ahí, pero en su casa por lo menos tranquilo. Pero tener que llevarte una silla de tu casa para ir a ver cómo se gradúa tu hijo en la UAS, eso es indignante, Hansel. En este tiempo, sobre todo. Política. Política. Paula Santana, una joven de 23 años que soñaba con ser azafata y estaba estudiando para tales fines. De noche, trabajaba en una zona franca para sustentar esos estudios y para ayudar a su madre. Amaneciendo en un horario de 12 de la noche a 6 de la mañana. A Paula Santana, primero su familia la reportó como desaparecida. Después, su cadáver fue encontrado en un séptico, en un pozo del lugar donde trabajaba, en una zona franca. Según las investigaciones del Ministerio Público, presuntamente a Paula la mataron dos compañeros de trabajo. Uno de 38 años y otro de 23, a los cuales se le está conociendo medida de coerción por el hecho. Paula, según se ha sabido, había denunciado ante Recursos Humanos de la empresa que era acosada sexualmente por uno de estos individuos. Queja, querella interna, que por lo visto no tuvo ningún asidero. Y lamentablemente, a Paula Santana terminaron estos dos individuos cortándole sus alas, apenas con 23 años. Lo penoso también de esto es que pese a que una parte de este pueblo se ha levantado pidiendo justicia, pidiendo explicación, la empresa ha guardado un silencio sepulcral. No hay un comunicado de esta empresa, que por demás, según se ha sabido, es reconocida en el tema de construcción y ensamblaje de equipos médicos para la exportación. ¿Cuál es la reflexión? Que lamentablemente uno tiene que llorar ante estos tipos de casos. Monitoreo a las empresas, sobre todo donde trabajan los pobres. Propongo, como ya lo hice hace algunos minutos, que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, con auxilio del Ministerio Público, si es necesario, todo en el marco del derecho, vayan a hacer levantamiento a esas y otras empresas similares para ver cómo conviven, cómo echan su jornada diurna y nocturna los trabajadores. Los trabajadores de zonas francas, que la gran mayoría son muchachos y muchachas pobres, que por no hacerlo mal hecho, van y consiguen un trabajo de ensamblaje, de máquina o de cargar materia prima. Pero precisamente por ser empleados y trabajadores pobres, importan poco. Aquí estamos, aquí seguimos en Política. Compañeros, miren, en estos últimos minutos, Giovanni y Angeli, yo quiero exhortarle al Ministerio Público y a la ciudadanía en general a que esté pendiente a las denuncias que hace la jueza, y estoy buscando su nombre por aquí, es una de las juezas que tiene el tema que está trabajando en el caso Calamar. Es la jueza Annalit Florimón. Lo que ella dice no es la primera vez que lo hace un impartidor de justicia en este tiempo, en este Ministerio Público que tenemos. Y es el hecho de que ella denuncia persecución por parte del Ministerio Público cuando no falla o cuando no otorga una medida de coerción conforme la ha pedido el Ministerio Público. Y a esa persecución le ha puesto nombre y apellido. Ha dicho que la PEPCA, cuando ella, cuando le llevan un caso y ella no falla conforme a lo que la PEPCA pide a través del Ministerio Público como órgano total, es así Giovanni, ¿verdad? Entonces, la persiguen. Dice ella que persiguen a los jueces, que lo acosan, pero no solo en términos administrativos. Dice ella que también esa persecución llega a la justicia dominicana y a jueces lo han trasladado por esa causa. Pero que en el caso de ella le han hecho una persecución física al punto de que su hija le pregunta que cuál es ese carro blanco que sale detrás de ella todos los días. Yo creo que el Ministerio Público tiene que prestarle atención a esto. La ciudadanía también, porque cuando un juez se atreve a, previo a conocer, porque lo hizo previo a conocer una medida, hacer esa catarsis, hacer ese desahogo, lo menos que debe hacer el pueblo es prestarle atención. Tú sabes que los casos, Hansel, independientemente de eso, cosa que no voy a negar porque es una cuestión grosera a lo que es el acoso, la persecución. Y ayer, como uno no estuvo de acuerdo cuando se lo hicieron a la procuradora, Miriam Germán, pues imposible estar de acuerdo hoy. Sin embargo, todos acá tenemos un historial. En la justicia todo se conoce. Nada es nuevo. Los tentáculos y las complicidades también se conocen. Se conocen de unos, se conocen de otros. Las presiones del Ministerio Público a jueces, sí, no son desde ahora. Eso no es excusa que hoy se hagan. No, 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 no. Es que son un patrón por lo que hay que investigarlo. Me extraña incluso muchísimo que eso no se haya comunicado a través del Consejo del Poder Judicial y o que en todo caso eso no lo esté diciendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me extraña mucho porque incluso a los jueces, como a los fiscales, hasta le han vedado en algún momento o por lo menos la asociación de jueces. No esté diciendo eso. No nos esperemos nosotros ahorita que salga que quizás hay algún tipo de proceso interno contra alguno de esos jueces, Ángel. Porque aquí hay gente que le gusta ponerse alante. Queremos paz en la justicia. Si ella está siendo acosada, si está siendo perseguida, los jueces deben ser respetados. Los jueces también deben respetarse. Si hay algo que hemos criticado nosotros es que los jueces no tienen quien le escriba. Aquí hay jueces a los que lo han avasallado completamente y ni siquiera sus otros compañeros salen a hablar por ellos. Sin embargo, todos se conocen en el sistema de justicia. Ángel. Yo la verdad es que me pregunto, igual que Hansel, ¿dónde está la clase que defiende a los jueces en este país? ¿Dónde están las personas que tienen que velar? Porque aquí este tipo de cosas no ocurran. Porque aquí todos los días, señor, uno sale con el pecho al frente. Así mismo somos los periodistas. Pero yo me he dado cuenta de que hay algunas ramas, como los médicos, por ejemplo, los periodistas, que tenemos quizás más dolientes que los pobres jueces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!